Muy buenas tardes amigos, el día de hoy Cuba-Londra, la periodista, quien fue afectada solamente por decirle al presidente ecuatoriano Daniel Novoa que no sabe cantar el himno nacional, dejó el país y aseguró que no va a ser parte del juego que quiere hacer el gobierno usándola a ella como una cortina de humo por lo que le hizo a su hija y también por no saber cantar el himno nacional. Por subir los combustibles, todos estos acontecimientos que ha venido haciendo el presidente Novoa y que están afectando al pueblo ecuatoriano, según Alondra, ella estaba siendo usada para tapar, para que el pueblo no lo critique a Novoa y que lo aclame, ya que está supuestamente deshaciéndose de una periodista que le era incómoda al gobierno y a todos sus seguidores. Antes de ponerles el video de Cuba-Londra, me gustaría saber su opinión al respecto. También le pido que comparta este video y deje su me gusta. Cuba-Londra a continuación. Hola, tengo que decirles algo. En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador. Y no me voy de portada, me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo. En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. Me quieren silenciar. Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder. Por recomendación de gente muy cercana y personas que conocen muy bien al presidente y a quienes están en el gobierno, me piden que me ponga buen recaudo, porque no parará. No pararán hasta terminar con mi voz. Hoy es una deportación, porque hablé, porque una mujer periodista le dijo las verdades, porque una canción le molestó, porque evidencié sus incompetencias, violencias y arbitrariedades. Mañana qué será, qué más se inventarán, qué medios y personas utilizarán para sus fines. Mis abogados ya han presentado todas las acciones legales necesarias y aunque confío plenamente en que la justicia fallará a favor de la verdad, derecho y libertad, no confío en un gobierno que es capaz de manipular información e inventarla para alejarme de la vida que he construido en Ecuador desde hace 19 años. Hoy soy yo, pero también son los jubilados, los migrantes, los enfermos, los jóvenes, los niños, los trabajadores, son las mujeres las que están sufriendo las medidas de un accidente democrático, de un presidente de cartón. Yo regresaré y ustedes lo saben. Este es mi país, pero hasta eso seguiré hablando. Nada ni nadie va a detener mi voz, mi ejercicio periodístico. Gracias por todo el apoyo, los consejos, las palabras, por hacerme sentir que pertenezco a un país maravilloso, de gente amable, luchadora, que sueña a pesar de todo y que levanta siempre su voz. Cantemos sin miedo. Todo mi respaldo a Cuba, Londra, y había mucha gente que decía que se iba a ir a Venezuela o a México, pero no. Ella decidió irse a Cuba, su país natal. Pero eso sí, dejó en claro que Ecuador también es su país. Y debe serlo porque ha vivido toda su adolescencia en nuestro Ecuador. Pero la cuestión aquí también viene siendo que hay otros colegas, bueno, supuestos colegas de Cuba, Londra, que le han dado con todo a ella. Y es que son comunicadores que favorecen siempre a Novoa, aunque la gasolina o el diésel suba 10 dólares el galón, ellos van a decir que eso es lo correcto y que eso está bien. Un ejemplo, el señor Carlos Vera, quien ha criticado a Cuba, Londra, incluso también no está de acuerdo con la voz de su propio hijo, quien salió a defender a Cuba, Londra. Carlos Vera, en su máxima expresión. Y pongo este video para que usted se dé cuenta cómo la prensa siempre intenta manipular. Veamos. No defiendo a Londra-Santiago, defiendo un principio que se llama libertad de expresión, aunque Carlos diga que no se trata de un tema de libertad de expresión. Artículo 9 de Constitución de la República, todos los extranjeros y ecuatorianos somos iguales ante la ley. Por ese lado, el hecho de que sea extranjera no debe afectar. Segundo, no es como en Estados Unidos que le pueden quitar la visa a cualquiera sin darle ninguna explicación. Aquí en Ecuador hay una ley de movilidad que explica por qué razón se puede quitar la visa a una persona. Una de esas razones es precisamente atentar contra la seguridad del Estado. Segundo, aquí se ejerce el debido proceso, o por lo menos debería ejercerse el debido proceso y debería tener el derecho a la defensa. A la señorita Santiago no se le ha dado ese derecho a la defensa. No se le ha explicado por qué se le quita la visa, lo cual ya automáticamente le están diciendo usted no puede defenderse. Tercero, yo no creo en esto de las ofensas al himno nacional. Yo he visto el video, para mí no es ninguna ofensa. Pero si lo fuera, la ofensa o la profanación o el irrespeto a los símbolos patrios tampoco está consagrado en ninguna ley ni en el Código Penal ni en ninguna parte como un delito. Por lo tanto, la señorita Santiago no ha cometido un delito como para que merezca esta sanción. Cuarto, la exageración de la sanción con respecto a lo que ella habría cometido. Si es que ella cometió un irrespeto al símbolo patrios, si es que ella exhibió un documento, primero tiene que demostrarse qué documento exhibió y por qué ese documento reservado y por qué atenta contra la seguridad del Estado. Para mí está muy claro a Alondra Santiago que me molesta muchísimo, que me desagradan sus comentarios, que no me gusta lo que habla, que ha hablado en contra mío varias ocasiones, que me ha atropellado en mi dignidad. A ella yo no la defiendo, pero a ella se la saca porque al gobierno no le gusta lo que dice. Así de simple. Se ha atropellado un principio de la libertad de expresión. ¿Cuándo? Si lo que más ha hecho es expresarse. Antes, ahora y después. A eso lo quieren equiparar para encontrar un motivo de justificar que el Ecuador retire una visa sin explicaciones, mientras aplaudimos que los Estados Unidos retire ecuatorianos visas sin explicaciones, como lo hicieron con varios generales de la policía. Uno solo de ellos se defendió, que es Víctor Arauz. Ahí clap, 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 porque es del imperio. Cuando lo hace el Ecuador, por una razón que a mí me molesta, y lo dije. El hecho de que fuera reservada, y que tenemos que respetar, porque algún motivo debe haber, y que hay un debido proceso si la quieren desentrañar, está grave. Porque la señora es periodista. De paso, es primera vez que me refiero a esta señora. A mí también se ha dedicado. No la veo. Me refieren, me mandan videos a denostarme, denigrarme. Y a mi hijo, más con quien entró en un debate interminable, y él tuvo la caballerosidad y la hidalguía de perdonarla, de llamarla, y ahora de compadecerla y de llamarla víctima. Felizmente, Carlos Andrés es mi hijo, no mi clon. Y con él diferimos y discutimos muchas veces, más de lo que parece, de lo cual yo me enriquezco. Ok. Ha planteado recursos a través de su abogado. ¿Qué fue, pues? Sigan con los recursos. Y por último, lo que ha hecho no es un delito, es cuestionable. Hay temas vinculados con la ley de derechos de autor que podrían ser llamados la atención. Y es una exageración cómo se procede con ellas. Es una exageración cómo se procede con ellas. Ajá. Ok. Derechos humanos. También lo tienen los terroristas derechos humanos, ¿no? ¿Por qué sacaron a dos tipos de ISIS sin ninguna explicación de Isla Mocolí y nosotros no pedimos nada? Porque siendo extranjeros también tienen derechos humanos. No importa para qué diablos hayan entrado aquí. En el momento que vamos a equiparar los derechos humanos de la gente decente con la gente que viola esos códigos, estamos perdidos. Porque eso es lo que tiene así al Ecuador. Estamos en un sistema que equipara a los delincuentes con los inocentes. Y dice que sus derechos humanos son tan valiosos como los nuestros. No. Los nuestros deben prevalecer cuando entren en conflicto. Y punto. Ahora, quieren llevar esto al caso de una periodista perseguida para ganar la discusión. Nadie ha perseguido a la señora. Nadie la va a perseguir. Otra cosa es que la gente que ataca, que calumnia, está acostumbrada a que nadie le responda. Y cuando alguien le responde, ponen el grito en el cielo, van a los derechos humanos, se victimizan, lloran en los estrados, denuncian que aquí hay dictadura cuando la hay en su país. Este caso no tiene nada que ver con libertad de expresión porque el gobierno con su decisión la ha multiplicado, la ha crecido, la ha revalorizado para gente que sigue confundida. Ahora el Estado no tiene derecho a lo reservado también, porque se trata de una periodista simplemente que defienda el correísmo. Que se hace activismo es el brazo político del crimen organizado en este país. ¿Cuántas veces nos han dicho nosotros activistas? ¿Nos han dicho nosotros activistas también? No, pero nosotros nunca hemos sido activistas. El brazo político, el crimen organizado, perdóname. De posiciones, de principios. Yo inclusive, de políticos, yo me declaré nebotista cuando creía en él, nunca socialcristiano. Y dije la semana pasada que me sigue pareciendo el hombre más capacitado para gobernar este país. Pero hay algunas precisiones de fondo. Carlos dice, una democracia, hay espacio para todos. Estás equivocado. Hay espacio para todas las opiniones, no para todos. A los indeseables una democracia los saca. Entre otras cosas los deporta. Y a otros los mete a la cárcel. No, no es cierto que hay espacio para todos en una democracia. Una democracia es espacio para todas las opiniones. Inclusive, los que estén contra ella. Sin atentar contra ella. Está claro. No confundan las cosas. Segundo, es un elemento de seguridad del Estado. Dices tú que hay procesos que pueden permitir aclarar los motivos. Bueno, que los inicie. No tiene un abogado, que creo que se llama Solís, que apele a que se quite la reserva de esto. Como hicieron con el tema de Lenín Moreno sobre el otro. ¿Y por qué no pedimos que se desentrañe también? ¿Por qué ración reservada no ascendieron al general Le Boyer? Hay callados todos, ¿no? Hay cero, ¿verdad? Ahí si aceptamos lo que las Fuerzas Armadas dijo respecto al general Le Boyer. No, yo no acepto. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, qué bueno que nos unamos. Entonces, coherencia. Si reclaman por esta señora por su estatus de periodista, que lo es, reclamemos por el general Le Boyer, que por razones reservadas que no pueden ser publicadas, puede ser el magnífico oficial que ha sido, no ha sido ascendido a grado superior. Nada, ¿no? Y de momento, amigos, eso ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbase.